Muchas gracias, muchas gracias. ¡Muito obligado! Ya os dije que seríamos líderes antes de Navidad. Perdón, perdón, ¿ha dicho líderes? Pues claro, mira la clasificación en tu ordenador, ¿qué pone? Sí, Madrid 38 puntos, Barça... ¿Lo ves? Líderes. Sí, pero es que el Barça acaba de empezar su partido. Ay, como soy los periodistas, siempre fijándoos en los detalles sin importancia. Ah, sí, pues parece que Villa va a marcar el primero del Barça. Mira, 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 mira... ¡No! 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 ¿Y ahora qué? ¿Eh, Mourinho? ¿Y ahora qué dios? ¿Quién es el líder? ¿Eh? Seguro que es un gol ilegal. Está clarísimo que hay un reglamento para mí y un reglamento para el resto. Hay entrenadores que pueden simular una agresión y hay otros que no. ¿Se refiere a Guardiola? Yo no he dicho nada del tonto de Guardiola. Eh, ¿no será que se fija tanto en Guardiola porque le tiene envidia? ¿Envidia de Guardiola y yo? Mira, lo que pasa es que los periodistas no entendéis nada de nada. Lo voy a contar con una metáfora. Si tú vas a cazar y no tienes perro, tienes que salir con un gato. Otra vez la metáfora del perro y el gato. Y si no tienes ni perro ni gato, ¿sabéis con qué hay que salir? Pues con una escopeta como esta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera todos de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y tú! ¡Dapasos, siguiente gang! ¡Fuera!